Ella quiere macho de dos pa', moñequita linda, ven pa'ca Si tu no vienes, yo voy pa'ya, ella quiere que nada suda Ella quiere un, voy a darle un, 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 un Y de nuevo tú, ay mamadita, te cuido que tú me motivas Y que al mirarte no puedo trabajar arriba Conmigo todo esto mami, yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Ella quiere un, 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 voy a darle un, 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 un Aunque tú te pides un, un, un